Les voy a presentar a mi amigo Elé, gracias Elvio, Elvio, ha llegado Elvio, que me demandó esa gorrita People, no alcancé a leer que era Elvio, esa gorrita me la mandó Elvio, la People, no, otra vez se te dio la People, ya me estás ¡Acajando la rabia el Viola People! Viola People, si vuelves a meterte en mi en vivo, te voy a eliminar de una vez